Ante todo, darle las gracias y saludar la actitud positiva y el gesto noble del señor Presidente de la República por permitirle al Colegio Médico Dominicano y a los médicos a nivel nacional este gesto de llegar en el día de hoy a este acuerdo luego de más de tres meses de diálogos con el Presidente de la República y la propia Vicepresidenta y todo el Gabinete de Salud, arribamos a este acuerdo histórico que se firma en este momento aquí en el Palacio Nacional Nosotros creemos en el Presidente de la República, nosotros sabemos que el Presidente de la República es un demócrata y que como demócrata también tiene niveles de aceptar el disentir de cualquier institución o sea, el hecho de que la Comisión de Salud que encabeza la Vicepresidenta haga un planteamiento y el Colegio Médico Dominicano de manera pública también haga un planteamiento contrario no es motivo de distensión en modo alguno, estamos hablando de que tenemos un Presidente y una Vicepresidenta que son demócrata y toleran el disentimiento y lo aceptan como demócrata al fin que son ambos Que si en un sector quiero dejar un legado en la República Dominicana es mejorar la calidad de la salud de nuestro país y para eso tenemos que caminar de la mano con los médicos, tenemos que trabajar juntos no vamos a estar de acuerdo en todo como no lo estamos, pero sí en la mayor parte y principalmente estamos de acuerdo que para tener una buena calidad de salud tenemos que dignificar el trabajo y los ingresos de los médicos en nuestro país pero hemos llegado a un acuerdo porque tanto el Colegio Médico como nosotros lo que queremos es lo mejor para la salud podemos tener diferentes vías, diferentes formas, pero sí queremos ambos lo mejor para los médicos y para todo el personal de salud acuerdo entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano en el marco del diálogo sostenido entre representantes del Gabinete de Salud y representantes del Colegio Médico Dominicano se ha pactado lo siguiente el gobierno aumentará en un 30% el salario base más el incentivo por antigüedad en el servicio de los médicos que elaboran en el Ministerio de Salud Pública el Servicio Nacional de Salud, los hospitales de autogestión, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 a partir del 1 de junio del 2021 este aumento será aplicado indistintamente a los médicos que tengan uno o dos nombramientos en las instituciones citadas anteriormente gracias a todos